Hola amigos, hoy los quiero invitar a que compartan conmigo como sería un fin de semana y iniciaría levantándome temprano desperezándome un poco, abandonando estas almohadas bueno por fortuna no hay ningún león, ningún tigre que ponga las manos en mi pecho y me impida levantarme luego tendría que preparar el desayuno, ir al garaje sacar la motocicleta e ir a la finca y eso es justo lo que voy a hacer ahora que me levante ya les mostraré el resto del proceso he hecho mi cama, así es este es mi room tour tengo cosas por acá ahora estoy compartiendo habitación con alguien y yo renuncié hace dos años a un trabajo formal como el que tenían cualquiera de ustedes de estar en una oficina y cumplir un horario ya he hecho mi desayuno y yo llevo una vida muy sencilla creo que tengo las cosas necesarias si necesito algo para comer lo compro acá está mi alacena está vacía, hay arroz hay chocolate bueno yo no consumo chocolate pero mi tío que es la persona que está viendo conmigo y bueno si necesito algo lo compro y como ya he preparado mi desayuno ahora lo que tengo es tremendo desorden si me encanta el pescado ya me lo he comido solo quedan las espinas y no se ven agradables ahora debo lavar el desorden y luego debo dirigirme hacia el primer piso para sacar a mi motocicleta alistarme e ir a visitar a mi familia ya se puede decir que he organizado mi casa o mi espacio donde estoy actualmente si lo he organizado muy a mi manera vamos a dejar esta fruta ahí decorando me encantan las frutas soy de pocas carnes muchas frutas y ahora si voy a ir a mi garaje que a la vez es mi oficina de emprendimiento que también está hecha un desastre este es el panorama que se ve del balcón de la casa a mi me gusta mucho ojalá siempre estén estas guaduas para allá y aquí desciendo unas escaleras y bajo de las escaleras está esta bicicleta es una bicicleta muy antigua que mi abuelo le regaló a mi padre y la cual yo utilizo para desplazarme en mi ciudad si es la bicicleta más sencilla del mundo no tiene ningún lujo ni nada de eso y en mi ciudad es muy conocida así que yo la puedo dejar fuera de mi casa y bueno donde algún ladrón la tomes pues se va a meter en problemas está fuera de mi casa invadido ya por la maleza tengo que hacer aseo al jardín y a mi garaje porque está está con mucho desorden verán hay cosas regadas por todas partes eso es porque he tenido una semana getreada y esa motocicleta en esa motocicleta yo realizo algunos de mis viajes es una motocicleta muy chévere muy grande y bueno es una motocicleta algo vieja de hecho no es mía es de un patrocinador agradezco al patrocinador por poner ese vehículo a mis patrocinadores y acá está mi computador y mis cosas que están en completo desorden y en este computador escribo mis poemas y algunas cosas estoy en contacto con personas y amigos de mis proyectos que se encuentran en la capital y también a la vez este viejo garaje me sirve como estudio aquí edito mis videos este lugar es como un santuario para mí cerrando esa puerta y encendiendo esta luz el mundo no existe no existe nadie cierro la puerta enciendo la luz y quedará un lugar no tan iluminado pero que me encanta sí, allá hay un dibujo un dibujo que en su boca está la luz yo lo hice no soy muy buen dibujante lo reconozco pero en su boca está la luz y en su boca está la oscuridad depende ese dibujo lo que representa es que nosotros podemos hablar para destruir o podemos hablar para hacer cosas maravillosas y así es así sería un fin de semana los fines de semana regularmente debo dejar todo muy ordenado para que cuando regrese me encuentre con mis cosas ordenadas no así en un completo caos creo que no es necesario hacer tanto ruido pero cuando la roja enciende o cuando enciende un motor de un vehículo eso me suena a viaje me suena a aventura me suena a nuevas experiencias y ahora después de haber hecho todo ese oficio es hora de ir a refrescar estas carmitas y estos whiskeys digo este cuerpo ¿no? y aquí ha sido bastante frío así que bañarse es un acto de valentía de mucha valentía diría yo pero no existe tal cosa como un baño nada mejor que un baño de realidad si y muchos querrán saber que habrá más allá ¿verdad? esos que habrán a fantasía que habrán Creo que a partir de ese momento ya sabéis cómo es un baño, ¿verdad? Ya bañado, cambiado, poliendo a ricos, solamente a frescas. Es hora de calentar la negra. No estoy en la negra, estoy en la roja. Espero no se ponga celosa. ¿Creen que se ha puesto celosa la roja? A decir la verdad, yo prefiero la negra. Es más chiquita, más pequeña. Ya está, con un poco de celos ha encendido. Es hora, nos vemos al regreso. Es hora, nos vemos al regreso. Y mientras recorro el camino a casa, esta carretera me trae muchos recuerdos. Y voy a declamar un poema que se llama El buscador. ¿Cuántas cosas dejó el buscador atrás, desde el día que salió de casa con las manos vacías y su mirada triste? Sabía que su futuro no estaba en ese lugar. Por eso caminó, cruzó valles, montañas. Lo dejó todo, sin siquiera mirar atrás. Nunca en la vida había un día tan gris, su travesía fue en solitario, sin cómplices, pues los objetivos nobles que tenía, solo él y Dios los comprendían. Este poema representa a todos esos migrantes, a todas esas colonias que un día han salido de su casa, han dejado a su familia, por buscar un mejor futuro, tal vez por buscar nuevas oportunidades para ellos o para sus hijos. Para ustedes va dedicado a este poema y voy a llegar a un punto, aquí muy cerca, donde mi vida cambiaría. Hace algunos años, aquí más adelante en la siguiente curva, tuve un accidente. Un accidente del cual salí completamente ileso, y me quedó un trauma, me costó volver a tomar la cabrilla de una motocicleta dos años aproximadamente. Fue aquí, no vi esta curva y me estrellé contra el muro de la alcantarilla. Cuando eso no conocía bien el camino, ya he superado el trauma, ahora conduzco la motocicleta, con más prudencia, sin afanes, me relajo y disfruto del paisaje. Un accidente del paisaje, sin afines, sin afines, sin afines, sin afines, sin afines, sin afines. Un accidente del paisaje, sin afines, sin afines, sin afines, sin afines, sin afines, sin afines, sin afines. Un accidente del paisaje, sin afines, sin afines, sin afines, sin afines, sin afines, sin afines. Colop Gary Palai Banca, dao muy cerca, al menos, ya me están lastimando. Y ya hemos llegado a casa, un tanto despelucados. Bueno, he llegado a casa un tanto despelucados. Mi amigo Peludo es el único que está al parecer, no hay nadie en casa, hola Llegué yo No hay nadie, hola Bueno, vamos a organizarnos el peinado Ven acá amigo Peludo, me extrañaste Ay amigo Peludo Ay que no es lo más lindo que hoy en la casa del amigo Peludo Ya amigo Peludo, mucha emoción Se necesita como un baño y una cepillada Ya calma amigo Peludo Ay amigo Peludo, bueno El amigo Peludo está muy feliz porque él sabe que cada vez que vengo yo Hay algo especial para él Aparte de que me quiere mucho Verdad amigo Peludo, se me quiere mucho Pero también él es un poco interesado Si, mírenlo como espera El amigo Peludo es bastante interesado El esperal sabe que hay algo para él Lo ve, mírenle su cara Mirenlo como lame Mirenlo como lame Si quiere mi amigo Peludo Quizás será un pan Mi amigo Peludo Mi amigo Peludo es bastante hambriento Debo tirarle el pan Y que lo atrape así Y eso era lo que esperaba mi amigo Peludo Y el otro amigo Peludo es un amigo desconocido Pero aquí se dice Pero aquí se dice Que donde comen uno comen dos No, amigo Peludo Usted no, usted echa para allá Tony Creo que Tony no ha aprendido esa instrucción Y no seguiré dándole al otro amigo Peludo Porque Tony le quitará Y así es amigos Como llego a mi casa Después de varias horas Y me encuentro con una sorpresa De que en casa No hay nadie Nadie me está esperando Deberían estarme esperando No están Que hay en mi casa Esto es un hermoso jardín Que va creciendo Ese jardín hermoso Ese lo ha plantado mi hermano Porque a mi hermano le gusta el jardín Y él es el que lo ha plantado Ese fue el que lo creó Ahí va creciendo Acá tiene sembrados girasoles Por acá tiene margaritas Muy hermosas Ese es un hermoso jardín A él le gusta mucho el jardín Al igual que a mí Y ha plantado un hermoso jardín En su tiempo libre del colegio Planta jardín Por acá hay un árbol de pino Y también tenía unas rosas Pero no las veo Y también tenía unas rosas Y luego les mostraré Como es el interior de mi casa Quizá No, no les mostraré Ya este es un espacio Muy íntimo Mi refugio Solo les mostraré Que es hermoso Publicidad política Apagada Ok, si había alguien en casa Estaba mi madre Mi madre Ahorita les presento a mi madre Ella es una mujer muy humilde y sencilla Guapa como ella sola Y ella enfrenta Una lucha contra la diabetes Así es, hace muchos años Se enfrenta una lucha contra la diabetes Entonces vamos a entrar a mi casa Un saludo Hola madre ¿Cómo estás? Bien ¿A ti me extraño? No ¿Estás loca? ¿Qué es eso? Mucho, mucho o poquito No lo digo No, ya no lo puedo ¿Un poquito de extrañarme? Sí, me extraño un poquito No me extraño Yo se olvido de mí No, no, no 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 Y en mi casa Al igual que la casa De Nancy Ruizador Cocinamos Con combustible ecológico Conocido como leña No hay mucha tecnología aquí Solo hay una nevera Y ella es mi madre Que es Un poco tímida Ella no es tímida Salud de madre a mis amigos En todo el mundo ¿Cómo están? Amigos de mi hijo Y bueno amigos Ya me voy a quedar en mi casa Luego les mostraré un poco más de Cómo es mi fin de semana Y bueno Y bueno Ya después de que yo llegue a mi casa me quedo con mi hermano Acá les presento a mi hermano El 아버cio de Suss John Y Y Y nos quedamos un rato hablando, adelantando una agenda de 15 días, cosas de hombre a hombre, viendo alguna película, alguna serie y haciendo muchas bromas. Ya es el día 2, y en el día 2 toca trabajar, las actividades de la finca no van a esperar, es que toca ejercitar el cuerpo. Esto es algo que con la práctica ya lo he olvidado. Creyeron que sería divertido, ¿verdad? Lo es. Es como hacer ejercicio para mi abdomen. Y para mis brazos. Y para mis brazos. ¿Verdad que un hombre fuerte le rompe de un solo golpe? ¿Lo han visto así? Déjame decirte que te han mentido. Puede que tengan razón. Pero en este caso. Yo la verdad no soy un hombre fuerte. ¿Verdad? No soy un hombre fuerte. Sí. Eso. ¡Suscríbete! 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 Me he pullado un tanto el dedo con un poco de madera o con una espina y como dirían los ancianos, se me salió la roja. Pero como ellos le llamarían, eso no alcanza a ser ni un rasguño. Serían golpes de la vida. Conseguir lo que queremos requerirá de esfuerzo, requerirá de no ceder ante el dolor. De no conformarnos con las migajas. Y aunque no veamos los resultados, seguir insistiendo. Golpear. Y si no se abre con el golpe. Insistir. Y golpear otra vez. Golpear más fuerte. Golpear con disciplina. Y cuando lo hayas logrado, eso solo será el primer paso. Venir a la finca es para ponerme en forma. Y tus manos sufren un poco. En especial cuando olvidas el proceso. Pero alguien tiene que hacerlo. Si no hay nadie, hazlo tú. Amigos, esta es la primera parte de este video de una semana con Romado el último poeta. Un fin de semana. Se va calurado, así que no pienso bien. Pero un fin de semana con Romado el último poeta. Así es. Es posible que les mostraré un poco más de las cosas que hago durante mi fin de semana. A veces cambia y a veces suelo ir a algún lugar bonito. Veremos si el tiempo me alcanza.